No van a decir nada, ¿no? Es fácil caer la de Michelli. Se equivocó de Michelli. Yo lo estoy defendiendo. Se equivocó porque gestionó mal el vestuario. Después, hubo acierto y... No van a decir nada, ustedes dos. De dos cosas fundamentales. Fundamentales. Acá son culpables. En parte, en parte. La dirigencia y el señor Francescole. Pero ustedes de Francescole nunca van a decir nada. Y de la dirigencia nunca van a decir nada. Por fin, viejo. Alguien se animó a hablar de Francescole y de la dirigencia de River. Se la pasan hablando de Riquelme todo el tiempo. Se la pasan hablando del Consejo del Fútbol todo el tiempo. Pero para hablar de Francescole, que sería el equivalente al Consejo del Fútbol en River. Y de Brito y de Patañán. Silencio absoluto. Jamás se habla nada. Yo, al gringo, sé que es un vendehumo. Sé que no es un gran referente periodístico. Pero en esto realmente tiene los huevos que no tiene ninguno de este programa ni de este canal. Así que la verdad, en esta gringo, me sacó el sombrero. Nos vemos la próxima. Chau.